Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. El tema de ahora son las diagonales de rectángulos y rombos. De acuerdo, vaya. Aquí solo les he puesto los dos teoremas. El teorema de las diagonales de un rectángulo son congruentes y el teorema que las diagonales de un rombo se intersecan perpendicularmente. ¿Qué vamos a hacer? En la página 172 de su libro tienen las demostraciones. Así rapidito vamos a ver, por ejemplo, la demostración de que las diagonales de un rectángulo son congruentes. La hipótesis es que ABCD es un rectángulo, que los lados, bueno, que las diagonales AC y las diagonales BD son iguales y que E es el punto medio, o sea, ahí es donde se intersecan. ¿Qué afirmaciones vamos a tener? Que los lados son iguales, que el lado AB es igual al lado AB, que los ángulos son iguales, que los triángulos son iguales y que BD es igual a C y por criterio los lado, ángulo, lado, vaya. Esos cuadritos que usted tiene en la 172 son los pasos que vamos a seguir. Ajá. No se los quise explicar tan así en el video con el montón de letras porque no vaya a ser que más los confunda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver en el ejemplo cómo es que vamos a aplicar el cuadrito. Vaya. En el primer ejemplo, porque esos son como los pasos a seguir, ¿de acuerdo? En el primer ejemplo nos dice, si A, B, E, A, B, C, D, es un rombo, determinemos las medidas de el lado de AC. Vaya. Nos dan un rombo, no es un paralelogramo grande, así largo, largo, el paralelogramo, sino que es como un cuadrado, digámoslo así, como un cuadrado donde, ¿cómo se llama? Donde vamos a tener ya A, B, C, D. A, B, C, D. Por eso le decía, no es un paralelogramo extendido, sino que es un paralelogramo un poquito comprimido, ¿verdad? Vaya. Entonces, vamos a trazar las diagonales, porque aquí vamos a trabajar con las diagonales, ¿de acuerdo? Entonces, las diagonales son las que se van a intersectar. Aquí va la primera diagonal y aquí va la segunda diagonal. En el punto O, en el punto O, las diagonales se intersectan. Y ahí se forman los triángulos. Entonces, vamos a tener este ángulo de aquí, aquí hay 100 grados, ¿de acuerdo? Y aquí, pues tenemos otro ángulo, ¿verdad? Que es este de aquí. Vaya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir la hipótesis. Vaya. La hipótesis es que A, B, C, D ya es un rombo. Vaya. A, B, C, D es un rombo. La tesis. ¿Qué nos decía el teorema? El teorema nos decía, mire, las diagonales de un rombo se intersectan perpendicularmente. Entonces, nos dicen, y nos dicen, determinemos la medida del ángulo B, A, C. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a determinar el ángulo B, A, C. ¿Ya? ¿De acuerdo? B, A, C. ¿Ok? Entonces, ¿qué es este de aquí, verdad? B, A, C. Este de aquí. Entonces, primero vamos a determinar la medida, ¿de acuerdo? Del ángulo D, B, A. ¿Ok? D, B, A. ¿De acuerdo? Baje. Entonces, vamos a ver el ángulo D, D, B, A. D, B, A. Y podemos determinar esa medida. Sí, la podemos determinar esa, podemos determinar esa medida, esa medida. Si B, D es la bisectriz, ¿ya? Si B, D es la bisectriz, y todo este ángulo mide 100 grados, pues aquí todo el ángulo mide 100 grados, y esta es la bisectriz, ¿cuánto mide este ángulo? Este ángulo mide la mitad. Se recuerda del concepto de bisectriz, ¿verdad? Tanto que les insistí yo, que les dije, la bisectriz es la semirrecta que parte un ángulo en dos lados iguales, y donde se intersectan las bisectrices de los ángulos internos, se le llama incentro. ¿De acuerdo? ¿Se acuerda de eso, va? Entonces, si todo el ángulo vale 100 grados, y esta es la bisectriz, ¿cuánto vale el ángulo? 50, entonces este ángulo vale automáticamente 50 grados, ¿ya? Ah, ok, entonces, y encontramos la medida de B a C, de B a C, ¿por qué? Porque, ¿ya? Si B se debe a la 50, entonces, A, C y B, D, A, C y B, D son perpendiculares. Si son perpendiculares, aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Porque este es un triángulo. Este de aquí, lo que estoy pintando en rojo, es un triángulo. Entonces, las diagonales de un rombo son perpendiculares. Por lo tanto, aquí hay un ángulo de 90 grados. Sumatoria interna de los ángulos de cualquier triángulo, ¿cuánto da? 180 grados. Entonces, 90 grados más 50 grados más el ángulo que nos están pidiendo, que es B a C, más B a C, es igual a 180 grados. Quiere decir que el ángulo B a C va a ser igual a 180 grados, aquí son 50, 180 grados menos 90 menos 50 grados. Entonces, el ángulo B a C va a ser igual a, veamos, veamos cuánto da. Entonces, sacamos la calculadora y decimos 180 menos 90 menos 50, y nos da un ángulo de 40 grados. Pero mire qué importante, va, y esa es la respuesta. Pero mire qué importante es que las diagonales de un rombo, que es el teorema que copiamos al inicio de la clase, que las diagonales de un rombo se intersecan perpendicularmente. Entonces, si se intersecan o se intersecan perpendicularmente, aquí hay 90 grados. Por una bisectriz, por la bisectriz, si esto vale 100, esto vale 50. 90 más 50 da 140. 180 menos 140, 40 grados. Ahí está resuelto el ejercicio. Los problemas son bien importantes. Los cuadros que están ahí, también, para como seguir los pasos. Y lo más importante es que se acorde de lo que ya vimos. Y como le dije en la clase anterior, ahí tiene el libro, vaya a buscarlo, vaya a ver los videos. Yo no he borrado nada del aula virtual de mate. Ahí están los videos de las clases. Vaya sus apuntes del cuaderno también. ¿De acuerdo? No se le olvide copiar la clase, anote las preguntas que tenga, y en la reunión de Zoom y en la clase presencial aclarar dudas y en la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias!